Hola, soy Marta María Alonso Fernández y soy paciente de mieloma múltiple. Ha hecho cuatro años, me la diagnosticaron en mayo del 2018. Fue un shock, fue un desastre, fue terrible, fue un dolor terrible, un miedo, sobre todo un miedo, un miedo que nunca he sentido en mi vida. Mi vida ha girado, vamos a dar un giro enorme, ha cambiado a nivel social, familiar, laboral, cambian todos los sentidos, para bien, para mal, pero cambia, cambian todos los sentidos. Para mí el mieloma es como una gran mochila que siempre va contigo, que no te la puedes quitar y va a tu espalda y va a estar ahí, yo creo que de por vida. Yo estoy ahora mismo, me encuentro en remisión completa. Gracias a Dios, recaída no he tenido todavía. Espero no tenerla nunca, ser ese porcentaje que no tiene recaída. Pues el mayor reto es la cura del mieloma. Ahora mismo queremos llegar a esa cura y seguro, seguro estoy convencida que algún día llegará. Pero claro, para ello necesitamos muchísimo la investigación. Es que la investigación es nuestra esperanza de vida. La investigación es nuestra esperanza de vida.